Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Yo de la Esta. Como habrán visto en el título, hoy estaremos hablando sobre cómo utilizar Zoom. Es una aplicación que muchos de nosotros ya conocemos porque en este tiempo de pandemia casi todos la hemos tenido que utilizar o para la escuela o para el trabajo o para aprender siempre algo nuevo o para verlo con nuestra familia o amistades, etc. Entonces en este momento yo les voy a enseñar cómo ustedes pueden descargar la aplicación de Zoom, cómo pueden instalarla y cómo pueden configurarla. Así que no esperemos más y vamos a comenzar. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, me den like al video y también activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Aparte de eso, también quiero decirles que en este canal van a ver videos de desarrollo personal, de marketing, de business, de entretenimiento, make up y de muchas otras cosas más. Entonces no esperes más y suscríbete a mi canal. Vamos a comenzar. Ok, una vez que tengamos Google, ahora lo que vamos a hacer es buscar Zoom y vamos a descargar. Como ustedes ven aquí, nosotros estamos en la página de Zoom. Es decir, hemos encontrado la página de Zoom y lo que vamos a dar es donde dice doblo ad. Ok, vamos a descargar. Aquí ya estamos en la página de Zoom. Así que nos da el área doblo ad donde podemos descargar. Vamos a ponerlo un momentico en español. Ok, aquí tenemos el centro de descarga. Ok, donde vamos a descargar según lo que nosotros querramos hacer con Zoom. En este caso, nosotros vamos a descargarlo para clientes Zoom, para reuniones. Es decir, si ustedes tienen clases o tienen que hacer algún evento o tienen que hacer algún meeting con alguien, por una reunión, por algún trabajo que ustedes hagan. En estos tiempos de pandemia, sobre todo, nosotros estamos utilizando mucho esta aplicación, ya que nos permite hacer eventos y hacer reuniones con varios, con ciertas cantidades de personas. Ok, tenemos también la versión gratis y tenemos también las versiones que son a pago. Entonces, nosotros en este momento vamos a ver la descarga. Vamos a descargar la aplicación. Y una vez que se descargue, la vamos a instalar. Ok, aquí ya nos dice que bienvenidos a la instalación de Zoom. Nos da algunas explicaciones y nosotros vamos a continuar ahora. Dice que si queremos decir, tenemos que tener cuenta que nuestra computadora tiene que tener al menos un espacio de 71,4 MB. Así que vamos a instalar. Me está pidiendo la contraseña. Y en este momento lo que está haciendo es la instalación. Ya, como han visto, ha terminado de instalarse. Nosotros podemos darle cerrar y vamos a abrir la aplicación. Este es un procedimiento para aquellas computadoras que son Mac o digamos que son de todas formas de iPod. Pero también el mismo procedimiento se puede hacer con Windows. Entonces, nosotros aquí hemos abierto ya la aplicación Zoom. Ahora nosotros lo que vamos a hacer aquí es inscribirnos y todavía no tenemos una cuenta Zoom. O podemos entrar a la aplicación directamente con SSO, con Google o con Facebook. Yo mi cuenta de Zoom la tengo con Google, así que voy a entrar por esta. Me está mandando el mensaje de verificación a mi teléfono. Ok, en este momento ya he entrado a la aplicación. Ahora, nosotros podemos darle abrir Zoom directamente desde este botón o también podemos cerrar aquí y darle iniciar Zoom. Ahora, les voy a abrir por aquí para que ustedes vean y les voy a abrir también por aquí porque es siempre la misma ventana que se va a abrir. Ahora me abre ya directamente la aplicación en la computadora, no en el navegador. Y aquí ya yo puedo ver mi home de la aplicación de Zoom, donde voy a tener un nuevo meeting. Voy a tener join, que es para juntarme a alguna reunión que me hayan dado un código. Por ejemplo, en el caso que alguien haga un meeting o un evento o algo, me dan el número ID de ese meeting. Y yo lo pongo aquí, escribo mi nombre, quién soy y me adjunto. Es decir, tenemos que darle también si queremos que no se conecte el audio o si quieren que se desconecte la cámara. Esto, si ustedes quieren, lo pueden hacer. Y en ese caso, una vez que ustedes entren, no van a tener la conexión del audio y no van a tener tampoco el video. O sea, si acaso ustedes primero quieren prepararse y entonces después activar su audio y su video. Y en tal caso, si quieren que se vea su cámara y si quieren que se escuche lo que ustedes están diciendo, ustedes quitan esta parte y una vez que ustedes ingresen a la reunión, se les verá rápidamente quién eres y se escuchará también lo que están diciendo en ese momento. También pueden hacer agendar alguna reunión, algún meeting, algún evento que ustedes tengan aquí en el calendario. Ustedes abren y escriben, no sé, reunión con mis amigas, por ejemplo. Ya que estamos en tiempo de COVID, quizás también es algo que uno se puede agendar también. O también podemos poner reunión con mi equipo o mi team. ¿Ok? Aquí dan la fecha que ustedes necesitan hacer el meeting. Vamos a poner, por ejemplo, el 29. Aquí dan el horario del meeting. Vamos a poner a las 6 de la tarde. ¿Y a qué hora termina? Generalmente, ustedes van a tener con Zoom gratis 45 minutos. Después de los 45 minutos, lo que sucederá es que se caerá el video, la llamada o lo que ustedes estén haciendo. Porque por 45 minutos ustedes van a tener ese tiempo gratis, pero después, digamos que no tienen el plan business, por lo tanto, no les dejará estar más tiempo. Así que vamos a poner que la reunión durará 45 minutos. Bueno, yo lo voy a modificar aquí. Ponemos 45. Y es siempre el mismo día. Entonces, aquí ustedes pueden poner también el ID que se genere automáticamente o puede ser el de ustedes personal. Yo les aconsejo que lo dejen automáticamente porque así, si son personas que quizás ustedes están conociendo ahora y no van a tener una relación, digamos, futura, no van a entrar directamente a su ID personal. Es decir, automáticamente son ID que se crean y después se cancelan y no van a ser verdaderos. Y el personal sí es un número que ustedes van a tener por siempre y pueden entrar a cualquier reunión que ustedes tengan en cualquier momento. Entonces, también tienen la seguridad que esto se puede quitar también en las impostaciones directamente desde el navegador. Ustedes pueden tener las reuniones con contraseña o también sin contraseña, pero para quitar la contraseña necesitan entrar directamente al navegador. Pueden poner que las personas esperen en la sala, es decir, waiting room, el que esperen en la sala. También pueden poner que el video de ustedes esté en off, por ejemplo, que no se vea al momento de la reunión. O lo pueden dejar en on, que está encendido. También el de los participantes, ustedes pueden poner que estén encendidos o que estén apagados. Y con el audio también sucede lo mismo. Ustedes pueden escoger desde dónde, es decir, el audio, si va a ser de teléfono o computadora con audio, etc. Aquí les aconsejo que tengan este parámetro teléfono y computer, porque muchas personas a veces se conectan desde teléfono y otras también se conectan desde computadoras. Así que es mejor tener este impostado. Vamos a salvarlo y quiero que ustedes vean cómo rápidamente me lleva al calendario de Gmail, es decir, de Google. Aquí ya yo tengo mi agenda, mi calendario de Google, donde me dice que puedo impostar, es decir, tener este meeting también agendado en mi Google calendario. Si yo quiero, yo lo puedo editar, si quiero, por ejemplo, lo puedo poner que es un meeting, no sé, de algo, personal, yo enía, bueno, ya lo tengo así. O puedo cambiar también los colores. Y en tal caso le doy guardar y después me lo pone en mi calendario. Ahora, otra cosa que les quería enseñar a ustedes es que ustedes lo van a tener aquí en Meetings. Aquí en Meetings ustedes van a encontrar, por ejemplo, el 29 de julio voy a tener una reunión con Meetings de trabajo de 6 a 6.45. Este es el ID y si yo quiero, por ejemplo, copiarlo o enviárselo a otra persona, lo que voy a hacer es copiar la invitación o puedo también ver completamente el texto, copiarlo desde aquí y enviarlo a las personas que van a participar al meeting. Aquí ustedes van a tener el link que se van a colegar las personas que ustedes le manden la invitación. Van a tener también el ID del meeting y la contraseña con la cual ellos van a entrar. Si ustedes quieren entrar directamente a la reunión, ustedes lo que hacen es comenzar su reunión, Start, y ustedes van, por ejemplo, si yo le doy Start, que es iniciar, me va a crear directamente. Recording in progress. Me va a crear directamente mi reunión, es decir, aquí yo lo que voy a hacer es esperar que las personas entren para ir aceptando y ya, digamos que comenzaría la reunión. Una vez que yo haya aceptado de que haya hecho la reunión, puedo también apagar mi cámara, puedo apagar mi micrófono. También aquí puedo encenderla, puedo apagar, puedo encender también el micrófono. Puedo compartir la pantalla si quiero. La pantalla podemos hacer de que se vea todo lo que estoy haciendo en mi pantalla o puedo enseñar una pantalla específica que yo quiera que se vea. Puedo utilizar también una, ¿cómo se diría? Una pizarra. ¿Ok? O buscar también una aplicación específica que yo tenga encendida. Puedo enseñar también directamente desde Zoom, vía cable, mi teléfono o mi iPad o mi iPhone también. Bien, estos son avanzados. Que nosotros podemos hacer. Pero bueno, lo básico es esto y más o menos esto sería, por ejemplo, si yo quiero enseñar todo mi screen, yo lo que hago es decir, compartir mi pantalla con ustedes. Yo lo que hago es darle clic aquí si quiero que ustedes vean todo lo que yo quiera hacer en la pantalla o si quiero que ustedes vean una pantalla específica, es decir, una ventana específica que yo tenga abierta. Simplemente les doy aquí. Yo voy a ponerlo todo para que ustedes vean la diferencia. ¿Ok? Aquí en este caso ustedes están viendo todo, 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 todo lo que yo tengo en mi pantalla. Ustedes ven desde aquí abajo hasta aquí arriba, todo lo que yo vaya haciendo en mi pantalla. Pero si yo les doy stop, compartir y comparto solamente, por ejemplo, esta pantalla. Ustedes simplemente ven esta parte de aquí, es decir, esta de aquí que es el navegador y no ven la parte de abajo. Aquí quizás lo están mirando porque estoy grabando directamente desde la computadora, no estoy grabando desde Zoom. Pero voy a ver si puedo coger esa parte que estoy grabando en Zoom para ponérsela a ustedes y que vean la diferencia de lo que yo le estoy diciendo. Yo voy a dar stop, compartir. Voy a dar stop también a lo que estoy grabando desde Zoom. Recording stopped. Ahora en estos momentos, si yo cierro, si yo cierro mi meeting, me va a decir que me va a guardar, a convertir lo que he registrado directamente desde Zoom. Eso es otro modo que ustedes tienen de guardar la reunión que ustedes hayan hecho o cualquier exposición que ustedes hagan directamente desde Zoom. Entonces, ustedes se pueden grabar y lo pueden convertir en video para que entonces después lo puedan utilizar, lo puedan ver de nuevo, etc. Entonces, ¿qué otras cosas? Yo les vamos a poner esto a un lado porque sí necesito que se me guarde este video que estuve haciendo para enseñarles a ustedes la parte de compartir la pantalla. Entonces, aquí ya ustedes tienen la reunión. Les dije cómo pueden iniciar la reunión, cómo pueden copiar la invitación para que otras personas participen, cómo pueden editarla. Ustedes pueden editarla. ¿Cómo pueden editarla? En el caso que ustedes quieran cambiar la hora o quieran cambiar cualquier parámetro, ustedes pueden darle en editar. Así que pueden dar iniciar la reunión, copiar la reunión para enviarla a los invitados o pueden ir aquí a enseñarme y copiar esta parte que es la más importante que ustedes van a tener para enviar a los invitados. Pueden darle editar para modificar algo que ustedes quieran poner en los parámetros o en el título de la reunión y pueden eliminarlo, es decir, delete. Bueno, eso es todo lo que tenemos en esta parte por la aplicación directamente desde la computadora. Por ejemplo, si yo quiero cambiar algún parámetro de la plataforma Zoom, yo lo que hago es ir aquí arriba a mi derecha, donde aparece este pequeño cuadrito, donde dice disponible y estoy con una foto. Y voy donde dice, a ver, setting. Ok, aquí yo puedo ir a setting o puedo ir a my profile, mi profilo, mi perfil. Y en este caso aquí me abriría la web. Si yo voy a setting, que serían las impostaciones, yo aquí puedo modificar muchos de los parámetros de mi Zoom. Aquí está el video, aquí está el audio, aquí está el share screen, lo que ustedes quieran para compartir, el chat, las aplicaciones que ustedes pueden tener con Zoom, el background, recording, este es el profilo, etcétera, las estadísticas, etcétera. Vamos a cerrar aquí y voy a ir un momentico a mi perfil. Ahora cuando yo haga aquí a mi perfil, lo que va a hacer es que me va a mandar directamente a la página de Zoom al navegador. También ustedes pueden salir de Zoom aquí y pueden también cambiar de cuenta desde aquí. Yo voy a ir a mi profilo. Y en este caso vamos a entrar. Ok, una vez que estemos aquí adentro, nosotros lo que vamos a hacer es, podemos modificar nuestro perfil o podemos poner algunas impostaciones que nosotros querramos. Aquí les enseño mi perfil como es. Aquí yo tengo configurado mi cuenta de Gmail con mi calendario para que cualquier reunión que yo tenga se me agende automáticamente en Zoom como ustedes vieron. También quiero enseñarles cómo nosotros iríamos a las reuniones. Desde aquí ustedes pueden programar las reuniones, es decir, lo mismo que les enseñé desde la otra parte, ustedes pueden hacerlo también. Fíjense que aquí ya sale reunión con mi team de trabajo, que eso no es algo que será real, así que lo puedo eliminar. Vamos a eliminarlo y ya me quedan las demás opciones. Ahora, aquí tenemos el seminario web. Aquí tenemos las grabaciones. Tenemos la configuración. Y entonces, estas son las impostaciones que nosotros vamos a encontrar aquí en Zoom una vez que entremos directamente desde el navegador, si queremos cambiar algunas impostaciones directamente desde aquí. Aquí tenemos el programa de reunión. Tenemos en la reunión, esto es básico. En la reunión avanzado. Notificación por correo electrónico. Y otros. Entonces, nosotros estas cosas las podemos modificar directamente desde aquí. No lo podemos hacer desde la otra. Desde aquí no se puede hacer porque generalmente te manda siempre para acá, para el navegador. También puedes administración de usuarios, usuarios, roles, grupos, en el caso que ustedes quieran crear algunos grupos. Administración de salas, Zoom Rooms. Estas son las salas que uno puede crear aquí. Yo puedo agregar otras salas porque mi Zoom es profesional. Así que yo tengo Zoom a pago. Por lo tanto, puedo tener estas opciones de añadir salas, etc. Entonces, por el momento, esto es todo lo que quería enseñarles a ustedes de Zoom. Cómo ustedes pueden instalarlo. Cómo pueden configurarlo. Aquí en el caso que ustedes quieran cambiar el nombre de ustedes, ustedes pueden darle aquí a editar y ustedes pueden cambiar completamente su nombre y apellido, etc. Desde aquí, ustedes pueden hacer todas las modificaciones que ustedes quieran. Quiero enseñarles un momento el plan que tiene Zoom para ustedes. A ver, aquí tenemos el plan gratuito, que es como yo le estaba diciendo a ustedes, donde van a tener albergas hasta 100 personas, 100 participantes. Tienes una reunión de grupo con duración máxima de 40 minutos. Son 40 minutos, yo había dicho 45. Tienes reuniones una a una ilimitadas. Tienes private group chat, es decir, los chat privados. También con PRO, tienes, es decir, pagarías 139,90 euros al año. Esto a veces es con IVA para los que no tienen partida IVA. Y estas son las opciones que te brinda con una PRO. Estas son las opciones que te brinda con Business, que serían 189,90. Enterprise, tienes 223,20 al año. Y estas son las opciones que te dan. Pero, normalmente, ustedes si no tienen una gran comunidad o un gran equipo con los cuales ustedes tienen que durar horas y horas hablando, ustedes pueden seguir con la versión gratis. Pero, si ustedes necesitan, por ejemplo, permanecer más tiempo hablando y explicando y participando en eventos, etc., les recomiendo que cojan esta PRO, donde ustedes van a poder hablar todo el tiempo que ustedes quieran. Tienen un buen plan porque les permite tener, digamos, que más tiempo. También aumenta el número de participantes hasta mil con el complemento. Tienen reuniones ilimitadas, tienen transmisión de streaming en redes sociales. Es decir, que al mismo tiempo ustedes se pueden poner en Facebook, YouTube o es súper cool. Ya yo lo he hecho y me gusta mucho. Y, pues, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerda de activar la campanita si estás suscrito a mi canal. Y si no estás suscrito, pues, suscríbete. ¿Qué esperas? Para que sigas viendo más videos de Yoela Estar. Aquí podrás ver videos de desarrollo personal, business, marketing, estilo de vida, entretenimiento y muchas, muchas otras cosas. Así que, no lo pienses tanto y suscríbete. Bye.